Hoy hay nuevos datos sobre la desaparición del periodista saudí Hamal Khashoggi en Turquía. De hecho, el diario The Washington Post, para el cual Khashoggi trabajaba, ha publicado que el gobierno turco dice que tiene pruebas de que el escritor fue asesinado en el interior del consulado saudí. En Estambul vamos a pasar con Yvette Luis. Esto es toda una novela de espionaje y crimen. Así es, Yosika. Bueno, y no solo asesinado, también desmembrado. Esto le habría informado al gobierno de Turquía a funcionarios estadounidenses, según la publicación. Asimismo, Turquía aceptó la propuesta de Arabia Saudita de formar un grupo de trabajo conjunto para investigar el caso. El gobierno de Turquía informó a funcionarios estadounidenses que tiene pruebas de audio y video de que el escritor saudí desaparecido, Hamal Khashoggi, fue torturado, asesinado y desmembrado en el interior del consulado saudí en Estambul, según informó hoy el periódico The Washington Post. El diario en el que Khashoggi trabajaba como columnista citó a varios funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato y aseguran que las grabaciones muestran que un equipo de seguridad saudí detuvo al periodista cuando entró al consulado el pasado 2 de octubre para buscar un documento para su boda. Desde entonces, Khashoggi está desaparecido y su prometida, que lo esperaba afuera, aseguró que este nunca salió. Una estación de televisión turca transmitió este video de vigilancia del momento cuando Khashoggi entra al consulado. Una hora y 54 minutos más tarde, un Mercedes Vito negro con chapa diplomática sale y conduce hasta la casa del consul, en donde se estaciona dentro de un garaje. No hay ningún video del periodista saliendo del consulado. Arabia Saudí ha calificado de infundada la acusación de que secuestró o de que dañó físicamente al escritor. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna prueba que apoye su versión de que el columnista salió del consulado y desapareció. Entretanto, una delegación de Arabia Saudí llegó a Turquía para investigar el caso junto a las autoridades turcas. En las últimas horas, varios líderes mundiales han reaccionado exigiendo respuestas. Estoy esperando que se establezca transparencia total. Nos gustaría que todo se haga con urgencia para conocer toda la verdad sobre este asunto. Los elementos iniciales son extremadamente preocupantes y profundamente serios. Estados Unidos también presionó a su aliado saudita, aunque por el momento se ha limitado a pedir explicaciones. Es un reportero del Washington Post y algo así no se debe permitir que suceda, algo así no debería suceder. Y tenemos la intención de llegar hasta el fondo de esto. El periodista de 59 años, considerado cercano a la familia real saudí, se había convertido en un crítico del gobierno actual y del príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Khashoggi vivía en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos desde el año pasado y como colaborador del Washington Post, escribió ampliamente sobre Arabia Saudí. Bueno, y Arabia Saudí, por su parte, ha dicho que las cámaras del consulado no estaban funcionando ese día. Eso es todo de mi parte. Continúo con más.